Así lo publicaba en las redes sociales. Ofrecía sellos falsificados de la Tarjeta Nacional Estudiantil 2017. Los vendía entre los 3.000 y 6.000 pesos. Su modus operandi era fácil, contactar a potenciales clientes por estos grupos y luego entregarlos en el Centro de Concepción. Un sticker valioso para los estudiantes, para pagar solamente 160 pesos en la locomoción colectiva del Gran Concepción. El cibercrimen seguía desde cerca sus pasos para concretar estas ventas. Matías Delgado Falcón, de 22 años, fue detenido en su domicilio en Talcahuano ayer con 361 sellos falsos. Exactamente, en realidad esto se ha hecho bastante común. Eso lo estamos monitoreando constantemente en las redes sociales, principalmente todas las páginas de aquellas que son relacionadas con la región del Bío Vivo. Un operativo donde se investiga otra persona que podría estar involucrada. Su participación estaría en la elaboración artesanal de estos sellos falsificados para la TNE 2017. Personal del Laboratorio de Criminalística de Concepción realizó el peritaje documental correspondiente para determinar su origen. Básicamente los sellos originales tienen medidas de seguridad bastante superiores a los que se venden en el comercio informal. Son sistemas con holograma, impresiones de alta calidad. Esta es la segunda detención en el año en el Bío Vivo por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumentos públicos. Un trabajo de la PDI que dejó una incautación total a los 2 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.